En nuestros primeros 10 años, aprendimos a impulsar los deseos y a abonar las intenciones de las niñas y los niños. Aprendimos a motivar sus primeros pasos, a recoger sus intereses, y desde allí crear nuevos juegos y espacios para su disfrute. Aprendimos a soñar con solo mirar el cielo y a creer en la belleza con solo mirar sus brillantes ojos. Seguiremos creando con las niñas y niños para soñar junto a ellos y fortalecer la esperanza de construir cada día una ciudadanía más feliz. Programa Nidos. 10 años. Programa Nidos. 11 años. Bogotá tiene mucho que contar. Programa Nidos. 10 años. Gracias por ver el video